La solidaridad es sinónimo de empatía, ponerse en el lugar del otro. El voluntariado ayuda a que muchas personas vulnerables no se sientan solas en los peores momentos o en los momentos de necesidad de su vida. Normalmente aprovecho cualquier oportunidad que me da la vida para ser solidario, para ayudar a los demás. Creo que al final tampoco hay que contarlo tanto, sino hacerlo de corazón. Así que nos vemos en la próxima. Creo que en este momento de nuestra vida ha habido las dos caras de la moneda, en la que mucha gente se volvió egoísta por supervivencia, pero también salió a flote un montón de gente ayudando a otra y se vio mucha solidaridad en la calle. Y yo me siento muy orgulloso del país que somos y de los unidos que estamos. Esta pandemia me ha enseñado a ponerme en el lugar del otro de una manera más cruda y a valorar más lo que tenemos en el día a día que de un momento a otro puede desaparecer.